Su amor me atrapa y siempre quiero huir Su amor está conmigo y no lo dejo entrar A cada instante de mi vida me muestras tu amor Tu gracia me acompaña y solo nunca es hoy Tu amor, tu amor me protege, me acompaña Tu amor, tu amor me da fuerzas, veo tu gracia Tu amor Su amor es para siempre, nunca se irá Aunque no pueda verte, tu amor me alcanzará En cada espacio de mi historia, siempre estarás Pues tu mirada dice todo, que siempre me amarás Tu amor, tu amor me protege, me acompaña Tu amor Tu amor, tu amor me da fuerzas, veo tu gracia Tu amor, tu amor, solo nunca estarás Él te abrazará con su amor, con su amor Hoy, con su amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, me da fuerzas, veo tu gracia Tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor 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 Tu amor